Leo Messi ya no solo es una estrella mediática dentro del campo de fútbol, sino también fuera de él. Y es que el director Alex de la Iglesia se encuentra inmerso en el rodaje de una película sobre la vida del argentino. Después de grabar algunas tomas en Rosario, la ciudad natal de Leo, Alex ha realizado grabaciones sobre el momento crucial en el que el futbolista fichó por el Barça. La cafetería del Hotel Princesa Sofía de la ciudad condal se convirtió en el bar del Real Club de Tenis de Pompeya, donde hace ya 14 años el argentino firmó su contrato con el Barcelona sobre una servilleta de papel. Y es que, según informa el periódico de Cataluña, las prisas de su padre por que Leo entrara en el equipo fueron decisivas. Según ha comentado el propio Alex de la Iglesia, se trata de un documental con personajes cercanos a la vida de Messi. Aunque el director no quiso revelar más detalles, se rumorea que la estrella del Barça podría aparecer en el film. Pero antes tendremos que conformarnos con ver a Leo luciendo la camiseta de su selección en el nuevo vídeo publicitario de Adidas para el que el futbolista ha prestado su imagen.